Un caloroso saludo a todo el pueblo araucano. Mi nombre es Valentina Isabela Mantilla Ardila y represento a la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa. Quiero extenderles a todos la invitación para que participen y asistan a las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca, un evento lleno de folclor y con mucho amor para todos ustedes.